Hay un nuevo líder en rendimiento en el segmento de bolas Tours. Chrome Tour es más rápida, más consistente, más larga que la Pro V1. Pruébala tú mismo. Entenderás por qué Chrome Tour es el nuevo oro en rendimiento. Me gusta los ejercicios. En esta reunión de la zona de Renaco Shibuno, ¿cómo estás? Hoy es un día muy grave en el día. No se ha perdido la partida de los ejercicios, porque hay veces en los ejercicios de 3 pats. Menos en los ejercicios de los ejercicios de una pasión. Hay una sensación muy triste, pero yo creo que es más fuerte. I have been very nervous all the way through and I was not able to make as many parties and I had a three padding and some places and even that I didn't make that the shoulder pad padding so there are some places I feel like a little bit regrettable but still I think that I finished strong though and ultimately you fell just a little bit short of your final goal but what will be your takeaways from this week はいなので最終的なゴールよりも少しはちょっと見たあのあの達成できなかったんですけれども これからどういうふうにされていきますか何を学ばれましたか今までのやっぱり今シーズンの成績を考えたら この結果って本当に考えられないことであのどうしてまあこの位置で終えれたんだろうっていう気持ちが はいなので最終的なゴールよりも少しはちょっと見たあの達成できなかったんですけれども これからどういうふうにされていきますか今までのやっぱり今シーズンの成績を考えたら この結果って本当に考えられないことであのどうしてまあこの位置で終えれたんだろうっていう気持ちもありますし まだまだあの勝ちたかった気持ちもあったのであの何でしょうねなんか学べたというかまた私が頑張れる理由ができたなと思いました はい so that um um i was not that great this season and uh but in spite of that that i was in a very great position and sometimes i wonder that uh why i was doing so good here however in were in the end i wanted to win too so um this was a great lesson that there is a possibility that i do much better do good do well Sí, 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 sí. ¿Cómo pensé que el fán que les vienes a la gente? No, ni siquiera de los japoneses. No, ni siquiera de los japoneses. Y yo creo que el fán es muy divertido. Así que yo me encantó mucho. Así que yo me encantó mucho. Así que yo me encantó mucho. los japoneses, que algunos de los locales realmente han dicho que Shibueno, Shibueno. Así que yo pensé que un poco conocido aquí y fue muy feliz para mí saber que. We'll open up for questions en el back left there. Japan, I think, had such a great showing this week. ¿Cómo cool es para ti para ser parte de contra los europeos? ¿Cómo fue lo que fue lo que en aquella no hay una mejor como después de ser parte de заниматься? ¿Pues, como te están? ¿Cómo fue lo que yo o no? de cuatro boludo? ¿Quién es algo que me gustó? ¿Quién es algo que estaba? Espero que me gustó Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias. Cuando compites contra los mejores, tienes que subir el nivel. Por este motivo hemos invertido 100 millones de dólares en nuestras fábricas. Hemos contratado a los mejores para examinar cualquier variable posible y conseguir que la Chrome Tour sea más larga, veloz y más consistente que la Pro V1. Pero el objetivo no fue simplemente competir, sino ganar. Y ya estamos preparados. Pruébala y entenderás por qué Chrome Tour es el nuevo oro en rendimiento.